Si la vida te ha tratado mal, si hoy te sientes solo y sin amor, y ves que se te van los días, que todo es cuesta arriba, que a veces se conmigo. ¡Miercoles que cuesta! ¡Qué lindo, no! ¡Qué lindo! Ay, Oliva es mi fan, me ponen mis canciones de mi disco, Se Puede, pero no es alusivo a Macri, así se llamaba mi disco, Macri me cagó, el Se Puede. ¿Usted dice? Sí, Se Puede, claro. ¿Qué queda, Simpson y los Simpsons, que predecían el futuro? El viernes que hay veda, por ejemplo, yo puedo decir Se Puede, porque mi disco se llama así. Y bueno, a ver, los políticos no pueden hacer la suya, por eso hay tanta cuestión en redes sociales, porque las redes sociales no están reglamentadas. ¡Uy, eso va a ser un ring! Oliva, perdóneme, Flavia, Oliva, le traje una perlita, una joyita. ¿Qué trajo, Coqui? Una alaja le he traído. Recién salí del estudio con André Vinales, uno de los tantos temas que he armado para el homenaje al cuarteto, ya con voces puestas, un midlay de mi amigo el monstruo Sebastián, que incluye tres hits del monstruo, tres, así que acá tengo, le puedo ir haciendo un picadito después, y el viernes se lo canto en vivo con Vinales aquí. No me digas. Fiesta, cerramos pura piedra. Qué lindo. Aprovechemos que nos viene Riojano, pedimos picada, cerveza. Sí, así hacen siempre. Camila Ticera desapareció, me imagino que está preparando el pernero, gritando la foto. Está tirada tomando sola. Está inconsciente. Así que nada, tengo esa joyita ahí del monstruo. Qué lindo usted. Mientras tanto, te digo Coquita y Riojano, y a toda la people que está del otro lado, que tenemos mensajitos. ¿Usted es Cordobita, Riojanito, Pampita? ¿Usted es Cordobesa? Sí. Cordobita. Medin Córdoba. Agencia de Marketing y Comunicación. Yo quiero que me digan Cordobita. Cordobita, pero vos sos Coquita. Vos sos la Coquita. Claro, Coquita. Sos única, sos la única haciendo Coquita. Soy única como el fan. Granque. 351-859-0858. Nuestra línea de WhatsApp en Instagram, por supuesto. Recuerda que nos encontrás como PLXPulso951. Buenas tardes. Soy Desiderio de Resistencia Chaco. Y desde mi pago les envío saludos a todos. Soy un radio de escucha de la comunidad originaria de mi provincia. Y bueno, mirando internet, vi que Coqui tiene su programa. Y nada, un admirador suyo, por lo cual empecé a escuchar su programa. Desiderio. Bueno, muy bueno el programa. Que tengan buena tarde. Los voy a escuchar. Qué lindo nuestras comunidades originarias. Desiderio. Me encanta. Te mando un besito a todo el Chaco. A toda la familia del Chaco. Internacional. Esto es de Córdoba para el mundo. Para el mundo. Esto no es coca, papi. Claro. Buenas tardes, bellos. Acá Pini, escuchándolos, se han convertido en una excelente compañía de las tardecitas. Con respecto a la consigna, qué locura hiciste por fanatismo. Tendría miles de cosas para contar. Inventar enfermedades para no ir a un evento y viajar a un show. Viajar kilómetros y kilómetros siguiendo la gira. Pelear por Twitter, por Facebook o personalmente con fans de otros defendiendo a nuestra ídola, Coquita. Pero creo que lo más loco fue subir a un avión e ir un fin de semana a Montevideo a ver una obra de teatro que ya la había visto como 40 veces solo para hacerle el aguante a Coquita. Besos, nos dice Pini. Los de Imali debe haber sido. Porque esa obra estuvo en Uruguay, ¿no? Dice que es Uruguay. Sí, 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 en Uruguay. Entonces debe haber sido esa obra. Oh, y sí, han hecho tantas cosas las chicas. Y se han armado grupo. Digan. Siga, siga, Coqui. Disculpe que la hayas interrumpir. No, yo estoy leyendo Twitter. A ver si la chica me escribe. Mirá la tribuna, Flavia Foche. Y pasa calles. Todas las semanas recibí a Coqui Ramírez en tu cara. Claro, eso es lo que te mostraba ayer de los fanáticos. Que por eso le agradecía a la gente, a los Coquitos y Coquitas, que siempre me dicen, Flá, mirá, estoy así a Coqui. Siempre me van compartiendo parte de lo que ellos vivieron como fanáticos. Así que un beso enorme a todos los Coquitos y Coquitas que están del otro lado. Eso sí que deben haber hecho locura, París, ¿no? A verte. Sí, han hecho de todo. No, recién Pini nos contaba, invitamos a que sigan escuchando. Mira quién viene, ahí. Hola, papito, bien negrito. El negro viene. Ahí viene el negro. El negro, cabeza blanca. Claro, el negro de cabeza blanca, mirá. Así que estaban dos internos en el neuropsiquiátrico. ¿Y qué pasó? Ya que estamos hablando de locura, estaban dos internos en el neuropsiquiátrico, ¿viste? Y uno pilló, uno era un buen artista, ¿viste? Que no sé por qué los artistas siempre te pierden la cordura. Y estaba el artista este y estaba con calor, ¿viste? En el patio del neuropsiquiátrico y en el contrapiso. Dibujó una pileta 3D. Una pileta 3D. Una pileta 3D. ¿Y qué pasó? Y estaba otro interno mirando cómo este dibujaba la pileta. Cuando lo terminó de dibujar la pileta, agarró este y quien lo había terminado de dibujar, sí, se ha desvestido. Saco la zapatilla, la media, el pantalón, el calcillo, la remera, a tomo carrera y se ha tirado para adentro la pileta. Imagínate cómo le ha quedado la boca llena. Ah, la boca. Sí, le ha metido con el hocico, le ha metido el contrapiso. Y el otro loco lo miraba y le dice, ¡Eh, qué tal está el agua! Está hermosa el agua, pero tírate de aquel lado porque está la parte bajita. ¡No! ¡Pobrecito, mi amor! ¿Cómo qué? Sí. Ahí, vos decís, pobrecito este que se llevó puesta la pileta, pero hay gente que los invitan al casamiento y les dicen, ¡Vayan comidos, muchachos! ¡Anda, come! ¡Anda, come! ¿Por qué ella está en contra de Pampita? ¡No! ¡Anda, come! ¡No, esto es cierto! No cree en ese casorio, en ese casamiento. ¿A usted le invitó? No, no. A mí creo que me van a llevar a cantar al casamiento. Yo he tenido la suerte de conocerme Pampita todavía. ¡Oh, qué nivel! Escuchame. No, yo escuché que ellos van a hacer una ceremonia privada primero, y después, que está bien, porque ella invitó creo que 30 personas, el otro es 30, y después de 12 vengan todos a chupar gratis, todo bonito, pero la ceremonia privada, por ejemplo, se ahorró bastante. Dijo, ¿por qué va a estar Tinelli si no es parte de mi familia? Pero, ¿vos sabés que por ahí no es cuestión de ahorro, sino es cuestión de la intimidad, ¿no? Exacto. Le pasa a la vieja. Mira, para disfrutar la ceremonia. Para, para, yo te explico una cosa. Vos, por ejemplo, se casa la coqui. Pero si tiene todo por canje, si tiene. Se casa la coqui. Invita a un montón de famosos. Más vale que me invita. ¿Qué van a hacer todos los que van? Van y... Eh, una foto con Tinelli, una foto con este... Yo les digo la verdad. Ya se pierde la esencia del casamiento. Yo mañana me caso, cosa que no creo, y yo... A ver, claro, es íntimo, y tal vez todos ustedes los quieren invitar. Bueno, después de 12, ahí disfrutamos todos juntos, pero no creo que en Pampita sea un caso de dinero. Encima, él es millonario, ella también. Claro, me parece que eso para mí es parte de la intimidad que ellos quieren tener. ¿Qué va a ser Tinelli la ceremonia de Pampita? Pero, ¿por qué hicieron tan público, entonces, el te querés casar conmigo? Porque después de 12 se arma y debe durar hasta las 8 de mayo. No, pero digo, la propuesta de matrimonio, si era algo también íntimo, ¿por qué había drone, helicóptero, buceador? Porque tienen que vender, tienen un hotel gratis de por vida, es canje. Claro. Puedes, sí. Claro, todo canje, ese hotel ni lo pagan. El hotel le dice, nosotros les ofrecemos todo este servicio gratis, ustedes se casan. Sea algún hotel, aunque sea en el centro de la ciudad. En la cábal, le van a dar un fin. Vos tenés que pensar que van a ir a 800.000 cámaras. Van a ir a 800.000 cámaras en la puerta del hotel, la firma del hotel, el nombre del hotel, la catapampita en el hotel tal. Pero sí, pero sí, el tema es... Se deben pelear, va a ver, ¿dónde va a pasar la noche de boda? A la cuesta, claro, el tema es la cuestión de la intimidad. Como me pasa a mí cuando yo eché el teatro, la gente allá afuera se peleaba. ¿Para verlo usted? Se peleaba para entrar. Claro. Yo salí y estaban dos peleándose, uno le decía al otro, entra vos, no, entra vos. No, y usted es una figura, no puede ni caminar ahí por ahí. No, no me dejan caminar por la calle. No, me dice, sube a la vereda, gordo. Desde que está con la coqui es como una cosa que no... Explotan los shows los fines de semana. Todos los fines de semana tengo show. Menos este que va a haber lesiones, ¿no? Pero mucha repercusión de estar aquí con coquita. Sí, ahí en el Rioja, todo el mundo me pregunta, ¿cómo es la coqui, cómo es la coqui? Es flaca nomás. Es fiebre, debe decir eso. Sí, papito, ¿y vos tenés Instagram, Riojanito? Sí, tengo Instagram. Tengo el Instagram que se llama Vergara Asís, se llama Linta Grande en Riojana. ¿Por qué Vergara Asís? Porque es el apellido del papi y la mami. Ah, de tu papi y tu mamá, ¿los dos tienen el mismo pechillo, Vergara Asís? No, no, mi papi es Vergara y mi mamá es así. Y como me han hecho los dos, como me han hecho los dos, querían tener parte cada uno. Fue así que en matrimonio se ha casado, y la chica nunca había hecho el amor en su vida. Ah, bueno, está bien. Entonces estaban chagos, así, claro, como corresponde. Yo, por ejemplo, cuando en mi caso nunca había hecho el amor, yo. ¿Qué había hecho? Espera, nunca había hecho el amor. Amor, por lo más. Siempre me acostaba con gente, nada más. ¿Escuchá? ¿Y vos en quién? ¡Habrá el riojano! ¡Míralo! ¿Qué pasó? En la foto de Instagram que acaba de subir Camila Tisera, parece que yo fuera un travesti. ¿Por qué? Porque tengo bulto, mira el pedazo de... ¿Este es todo bulto? ¡No! ¡Mirá! ¡Mirá qué ha pasado! Es que metí la mano en el... ¡El bulto! ¡No! ¡Esa foto es muy de la tisera! No te puedo creer. Mirá el bulto que tengo. Parece que... Bueno... Parece que te va choreando unas medias. ¡Unciano Castro, parito! Parece que te va choreando unas medias. ¡No, Camila! No, Coqui, borra esa foto. ¡Saca esa foto, Camila! ¡Saca esa foto! No, 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 no. ¡Bájame la foto! ¡Bájame, yo te muevo! ¡Baja la foto! No, no, no. Pero escúchame... ¡Es una cuestión de dignidad! ¡Yo quiero un bulto! Parece Juárez de los falsos. Que alguien piense en los niños, Coqui. ¡Ay, por Dios! Alguien piensa foto, no. No, parece que tiene un bracito de bebé. No, no, no digamos, Elisa. No, para que no lo vean. Comente. Podemos hacer una devuelta. Ahora todo el mundo lo va a querer ver. Ahora lo van a querer ver. Ahora todo el mundo va a querer ver la foto. Entrena, arroba, peli, discurso. No, no, copia el texto. No, Coqui, es que esa foto es indigna, viejo. No, está muy buena. Pero mi foto, ¿usted la viva? No, sería Coqui versión travesti. Mucha gente es travesti, está perfecto. Podría ser Coco. Yo tengo cara de perro ladrando, Coqui. Mirá la foto. Pero que van a entrar a ver el bulto, ¿no? Claro. La cara suya, Flavia, porque está bien. La cantidad me gusta que van a tener. La cantidad de corazones que van a tener. Bueno, y este matrimonio, nunca habían hecho el amor. Ah, sí, ¿qué pasó? Se han casado. Se han casado, nunca habían hecho el amor. Y cuando llegó la noche de boda, todo en el hotel, el chango le decía a la chica, yo nunca he hecho el amor. Le decía a la chica, no importa, pero vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Yo vamos a hacer cuenta que lo que yo tengo es el preso. Y lo que vos tenés ahí es la cárcel. Ajá. ¿Dónde está el preso? Adentro de la cárcel. Adentro. Muy bueno, ¿viste? Y se descansa el chango ya, ¿viste? Ya viene. Ah, está viendo el preso. Estás suelto. Y otra vez el preso, adentro del tercero, ¿viste? ¿Cuánto preso? Y ya estaba el chango, ya que viste, que ya ni paraguas, ¿viste? Ya ni paraguas el chango. Y dice, mi amor, el preso anda suelto. Y dice, bueno, el chango tampoco era cadena perpetua. Ajá. Y dice, no, 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 no.